Estamos transmitiendo desde el Valle del Chumbá para todo el territorio nacional. Bueno, seguimos. Son las seis de la mañana con cuarenta minutos ya. La participación de parte del ingeniero Washington Arce Cáceres. En el diario de la mañana, él se va a ocupar de un tema muy importante. La nueva crónica, el título original es La nueva crónica y buen gobierno. De Felipe Guamán Poma de Ayala. Y es necesario leer, valorar la importancia de esta obra, de este cronista indio, indígena. Pero era de procedencia de una realeza, Felipe Guamán Poma de Ayala. Pero que se identificó con la situación en que vivían los indígenas de ese entonces. Que estaban pues castigados perennemente, avasallados totalmente. Y que quería, pues, y tenía una, ha hecho una serie de comentarios muy severos a los corregidores y a todos esos españoles que trataban inhumanamente a los habitantes del Perú de ese entonces. Y eso se quejó también al rey de España. De este tema debemos nosotros enterarnos que ha sido la nueva crónica. La nueva crónica es un tratado, esta primera parte de la situación del Tavantín suyo, cuáles han sido sus costumbres y las tradiciones. Y el buen gobierno es proponer un buen gobierno ante tanta injusticia. Bueno, mejor que lo explique el mismo amigo nuestro, paisaro nuestro, Washington Arce Cáceres, en el diario de la mañana. Washington, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, profesor Erasmo. Son las seis, con cuarenta y dos minutos. Un agradecimiento a usted y a Radio Andahuaylas por la bonita presentación que me hace. De esta manera saludamos a las provincias de Abancae, Quincheros, Grau, Antabambas, Cotabambas y a toda nuestra región de Apoima. Como usted bien lo ha mencionado, es muy importante leer, es muy importante educarnos y es muy importante informarnos. Cuanto más nos informemos, más capacidad vamos a tener para poder discrepar y poder tomar mejores decisiones. En el ámbito laboral, en el ámbito de la política, es importante saber de dónde venimos, cuál es nuestra procedencia. Entonces, si me permite, vamos a comenzar con unas letras que escribe José María Arguedas en función al gran maestro Felipe Guamán Poma de Ayala. Él toma sus palabras y dice, ¿no? Me lanzaron en esa morada donde la ternura es más intensa que el odio y donde por eso mismo el odio no es perturbador, sino fuego que impulsa. El sueño de Pongo, que lo publica José María Arguedas, es en función de haber leído la nueva corónica, así se escribió en esa fecha, la nueva corónica y el buen gobierno. Entonces, el sueño de Pongo, en el que retrata José María Arguedas, de un abusivo hacendado que se abusa de un Pongo del hombre más inútil que lo comparaba a peor que un animal, y al final en el sueño tuvo que decirle que el Pongo salió triunfando y el hacendado se quedó en el más vil desprecio, es el resultado de que José María Arguedas valoró esta literatura. Recién en el año 1908, el investigador alemán Pichmann, que fue un bibliotecario, arqueólogo, profesor universitario, en el año 1908, o sea, posterior a la guerra con Chile, recordemos que la guerra con Chile, Perú-Chile fue en 1879 a 1883. Entonces, fíjense, después de la guerra con Chile, o sea, no se sabía nada en el Perú y en América del Sur sobre esta literatura tan valiosa. Digo tan valiosa porque no solo es el aporte literario, también son las figuras, las imágenes que nos cuenta Guamán Poma de Ayala. Entonces, en 1908, en Dinamarca, en la Biblioteca Real de Copenhague, Pichmann pudo encontrar esta literatura, ¿no? Después de haberlo leído, para tener en cuenta qué es la Biblioteca Real de Copenhague. La Biblioteca Real de Copenhague queda en Dinamarca. Desde los siglos dieciséis, se registraban todas las literaturas, todas las obras, todas las informaciones de aquella época. Se menciona que Dinamarca conforma los países nórdicos que conforman Dinamarca, Noruega, Suecia. Entonces, nuestra literatura del Perú, del Tahuantinsuyo, de Felipe Guamán Poma de Ayala, se encontraba en Dinamarca, en la Biblioteca de Copenhague. En el año 1908, Pichmann pudo darle lectura, y después, en el año 1912, en el 18 de octubre internacional de americanistas, exactamente en Londres, Inglaterra, el mismo Pichmann presentó una ponencia, en la cual hizo conocer a la comunidad científica americanista la existencia y el contenido de este texto, que venía a proporcionar dimensiones exóticas a las tradiciones andinas y a sus estudios, y que daba una versión larga y complicada del pasado de los habitantes de los Andes, aunque también se refería, detenida y críticamente a su presente colonial. Poco se sabía de su autor, por lo que no se menciona muy bien, si nació en 1535, 1545, pero lo que podemos mencionar acerca de su biografía, en el cual está en el libro de... en lo que ha podido rescatar Pichmann, decimos que Felipe Guamán Poma de Ayala, posiblemente, presumiblemente, decimos, fue hijo de Martín Guamán Maiki y de Juana Chukitanta, llamada también Cusiojio, ella descendiente de Tupac Yupanqui, y posiblemente nació en 1535. Estas primeras informaciones fueron muy importantes porque en esta titulación de la nueva corónica y buen gobierno se menciona sobre los impas del Cusco y la aristocracia provinciana del Tahuantinsuyo. Él no lo escribía Tahuantinsuyo, le escribía Tahuantinsuyo, que mencionaba sobre la comparación que hacía de Cristo, de Adán y Eva, de la vida religiosa cristiana con el origen de los cinco. Hablaba de Adán, hablaba de Noé, y así, ¿no? Y hablaba de Cristo. Entonces, en este recorrido que vamos a tomar en cuenta sobre Felipe Guamán Poma de Ayala y agradecerle al profesor Erasmo Galván Vargas y agradecer a Radio Andahuaylas que tenemos que culturizarnos, tenemos que informarnos, tenemos que adentrarnos en esta literatura para poder tener más argumentos, para tomar mejores decisiones. Es importante decir lo siguiente. Tishman pudo leer la literatura de Guamán Poma de Ayala en la biblioteca de Copenhague, pero para poder fotocopiarlo, en otras palabras, sacarle una copia idéntica, tuvo que tener el auspicio de Paul Rivet. Y cuando hablamos de Paul Rivet, es un insignia, historiador, etnólogo, de los más importantes, que ha mencionado, por ejemplo, sobre el origen sudamericano. Es considerado uno de los más grandes historiadores. Es muy famoso por haber formulado la hipótesis oceánica sobre el origen del poblamiento americano. Y en esto invito a los estudiantes de educación secundaria a adentrarse, a leer. Tienen que tener el conocimiento de quién fue Paul Rivet. Fue el que ha propuesto la hipótesis oceánica, que los americanos son procedentes de Asia, Australia, Polinesia, Melanesia. Ese es el postulado que ha hecho Paul Rivet. Gracias al auspicio de él, Pishman pudo sacar una copia idéntica. Hay que resumir. Las críticas que se hacen es en función que este texto a veces no es tan comprendido, es abigarrado, es genigosa, como se dice. Y estos términos significan que es difícil de comprender. Finalmente, para poder aprovechar este corto tiempo, ya que ustedes saben que el tiempo por radio es bastante limitado, lo que queremos mencionar simplemente es que el texto de Felipe Guamán Poma de Ayala consta de 1180 páginas, consta de 397 láminas, en el cual muchas veces él, como era su ayudante de Cristóbal de Albornoz, que participó en la extirpación de idolatrías, él en su literatura, casi a los 80 años, porque supuestamente nació en 1535 y lo publica en 1615, él menciona las aberrantes acciones que hacían los españoles contra los pobladores, contra los descendientes de los incas, simplemente por el credo de cambiarle su mentalidad. Entonces, es importante en esta hora de la mañana acuera y ser siempre a Radio Andahuayla y al profesor Juan Erasmo Galván Vargas, yo soy Washington Arce, mencionar que Felipe Guamán Poma de Ayala probablemente nació en Ayacucho, su inicial nombre fue San Cristóbal de Suntuntu, probablemente nació en 1535 y probablemente nació en 1615. Su literatura estuvo escrita básicamente para denunciar los abusos que cometían los españoles justo en esta práctica, en esta práctica de la extirpación de idolatrías. Es importante mencionar que después José María Arguegas ha tomado esta literatura y lo ha recreado, el cuento El sueño del pombo. El sueño del pombo es en función a la literatura de Felipe Guamán Poma de Ayala. Entonces, sería mi participación, profesor Erasmo Galván Vargas, agradecer a usted por el espacio. Vamos a hacer todos los miércoles así, practicar temas literarios y estamos tomando en cuenta temas muy trascendentes. Para poder querer un gobierno mejor, una política mejor, lo más importante es adentrarnos en los literatos de nuestra época. José María Arguedas ha valorado justamente la literatura de Felipe Guamán Poma de Ayala. Esta literatura, en 1908, fue descubierta por un alemán recién. ¿Y dónde? En una biblioteca de Dinamarca. Bien, bien, ingeniero Washington. Participación, profesor Erasmo. Muy bien, ingeniero. Muchas gracias, felicitaciones por este análisis que ha hecho sobre la nueva crónica y buen gobierno de Felipe Guamán Poma de Ayala. Gracias, Erasmo. Será hasta el próximo miércoles. El aspecto más notable de esta crónica es el ataque franco y atrevido a la tiranía colonial de la dominación española. El escritor y artista no perdonan al sacerdote ni al corregidor. En su obra se ven, no es fotografía, sino en dibujos, gentes flageladas, apaleadas y colgadas de los talones. Esto hay que leer, hay que releer, hay que valorar. Seguimos con el diario de la mañana. Ha participado el ingeniero Washington Arce Cáceres en el diario de la mañana. La tradición es calidad.